La brigada de inspección de residuos sólidos se encuentra en el tercer anillo de la avenida Piraí, al cuarto, en ambas aceras, están correspondiendo, están realizando la correspondiente notificación a aquellos negocios, restaurantes que no cuenten con su canastillo. Ya hacemos conocer a toda la población de que tenemos la ley municipal 295, la ley, entre otras cosas, estipula que todos tenemos que tener un canastillo y sacar nuestros residuos a la hora que pasa el camión de basura, porque en sí queremos atacar aquellas situaciones donde el vecino, al no contar con su canastillo, acaba votando al canal. Esto es lo que no queremos, esto queremos disminuir, que se acabe, eso da un mal aspecto a la ciudad, entonces eso es lo que estamos haciendo esta noche. Las sanciones corresponden para personas naturales, para personas jurídicas, desde medio salario mínimo nacional hasta 20 salarios, de acuerdo a la reincidencia y a la naturaleza de la infracción. Una vez se notifica a los comercios, la brigada de inspección va a volver, ¿no? Se le está notificando para que en cinco días hábiles ellos coloquen su canastillo. Pasado ese tiempo nosotros hacemos una visita, después de cinco días hacemos una visita y verificamos si cumple o no cumple, ¿no? Al no cumplirse ya sale la sanción. Tenemos números de WhatsApp, tenemos el 690-51429, ese es el número WhatsApp para que puedan comunicarse, hacer sus denuncias y también tenemos el número gratuito 812-5700, ¿no? Invitamos al vecino para que pueda, con su correspondiente prueba, un video, ¿no?, imágenes fotográficas, para poder llegar y hacer la correspondiente notificación.